La ilusión de que vuelva es mi eterna esperanza Que no alienta ni amansa mi terrible pena Hay tristeza en mis ojos, amargura en mi rostro Quiero disimularlo, pero es por demás Sabe que estás sufriendo, sabe que estás llorando Pero a él, sin embargo, nada le ha de importar Ay, qué dolor, si no fuera porque aún le amo Ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonar Eso me gano por haberle hablado con sinceridad Eso me gano por haberle amado con integridad Ay, qué dolor, si no fuera porque aún le amo Ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonar Eso me gano por haberle hablado Con sinceridad Eso me gano por haberle amado con integridad Ay, qué dolor, si no fuera porque aún le amo Ya le hubiera hecho mucho daño Ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonarlo ¿No le hubiera hecho mucho daño? Ya le hubiera hecho mucho daño ¿No le hubiera hecho mucho daño? Gracias.